Pues ya estamos de vuelta aquí en Dentro del Área y esta es la jugada que sin duda marca el partido. Tercer penalti que le pitan con el club de fútbol, tercer penalti que falla el equipo amarillo cambiando de nuevo de lanzador y también posteriormente hay hasta tres remates, uno de Elías nuevamente, uno de Calu y otro de Carlos Cuenca y eso sí con paradones de Rodín pero la pelotita que sigue sin entrar, que sigue costando la vida al Conil hacerle un gol. Así es la situación y un partido que empezó el Conil dominando, que empezó sintiéndose superior, llegando al descanso muy bien plantado, con ánimos de llevarse el partido, arranca la segunda mitad y todo cambia y mucho más después de fallar ese penalti en el minuto en torno al 60 de esa segunda mitad, al 60 de partido. Vamos a analizar, vamos a hablar de la situación del Conil que caía por 2-1 ante el Ceuta B en la ciudad autónoma y lo vamos a hacer con protagonista, vamos a hablar un poquito de esa situación en la que se encuentra y vamos a ver muchísimas cosas que nos deparó el partido. Y como decimos lo vamos a hacer con protagonista, yo presento ya a mi derecha, tengo a Manu López, jugador con el club de fútbol, el guardameta, ¿qué tal? Manu, ¿cómo estamos? Buenas noches. Pues bien, divino aquí, pero una lástima, ¿no? Una lástima después del día que nos pegamos ayer, venirnos al vacío otra vez. Bueno, mejorará esa situación, a mi izquierda tengo a Lobo, jugador del Conil Club de Fútbol, además dos caras nuevas de este Conil. Lobo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, pues aquí estamos otra vez, otros tres puntos que se nos van, porque con la ocasión que hemos tenido, el penalti y después las dos que tuvimos, pero con la dinámica que llevábamos, vamos, te lo marca el partido. Fallamos el penalti y justo la jugada siguiente, sacaba y justo el minuto después, otro gol. Y los dos unos auténticos golazos, que no se puede hacer nada. Muchas veces a mí, yo soy fan del refranero español y eso de a perro flaco, todo se vuelve en pulga. Es verdad, ¿no, Manu? Ahora mismo estamos en esta dinámica que, como ya te digo, en la ocasión de ayer, cuatro ocasiones clarísimas y no metemos ni una. Es tres penaltis que llevamos fallados y nos quedamos con que estamos haciendo un buen trabajo, estamos entrenando otros dos días a buen nivel, pero tenemos que esforzarnos un poquito más porque estamos viendo que no sale. El fútbol al fin y al cabo son resultados, ¿no? El resultado ya no lo estamos teniendo ahora mismo, después de tantos partidos, generando ocasiones, pero al final no importa que la pelota entre y no está entrando. Vamos a rescatar ese momento del lanzamiento del penalti y, sobre todo, evidentemente, un penalti se puede fallar. Ya son tres distintos lanzadores. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay ahora mismo con los penaltis que ahora parece que hasta el que se ha vuelto un fantasma, eso del penalti? El que coge el balón y mira que Elías lo cogió decidido, lo cogió con ganas, no sé si le tiemblan las piernas, le entran a uno dudas, ¿qué es lo que pasa luego, mano? Yo creo que siempre se dice que el que tira los penaltis es el que los falla, ¿no? Pero es verdad que estamos teniendo un problema y gordo este año con los penaltis y, vamos, ya no el penalti, ya está viendo que justo después del penalti tenemos otra ocasión más clara que el mismo penalti y también lo fallamos. Sí, es que tenemos un penalti al borde del área pequeña. Más cerca también hay que darle a la buena, ¿no? A la portero, que también tiene mérito. Totalmente. Que tiene su trabajo detrás, pero es verdad que ahora mismo tenemos una pequeña presión a la hora de tirar el penalti, ¿no? Venimos ya de falla uno, después el siguiente... Falló Cuenca, en este caso entiendo que por cambiar, no por castigar ni mucho menos a Cuenca, que todos sabemos cómo es y lo que aporta al equipo, pero por cambiar lo tira Elías y también falla. Y además, es verdad que evidentemente no es el mejor penalti que ha podido tirar Elías porque lo tira centradito, media altura. De hecho, el portero vencido. Tú me puedes hablar mejor de eso, Manu. Es parable, ¿no? Ese lanzamiento. Es parable, es verdad que estuvimos hablando con Elías después del partido y eso es lo otro y lo que dice que al final duda un poco a la hora de tirar el penalti y que duda. Y eso es lo que no puede pasar. Y fue el fallo de él, que dudó un poquito y al final pues nada. Lo paró el portero y ya está. Ahora, ¿ahora qué va a pasar con los penaltis? Porque yo ahora mismo soy partidario de... Yo sería partidario de coger ahora mismo el balón y decirte por ejemplo a ti, Lobo, toma. Tíralo tú. Opinión personal, ahora mismo. Los tiene que tirar un defensa, ahora mismo. Que no tenga la presión de gol, 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 gol. Yo creo que ahora es complicado por el tema de que ya van tres seguidos y el siguiente que lo tire ya creo que va con esa misma presión que por ejemplo ha ido Elías ya también. Porque quieras o no, son dos penaltis y ahora son tres y va con esa misma presión. Y yo creo que es verdad que debería de ir alguien que no tenga esa presión de lo tengo que meter. No soy delantero. Dependió del gol. Claro. Pues sería una buena solución y esto habrá que hablarlo en el vestuario. En el vestuario. O prepárate, Lobo. Escúchame, prepárate. Yo me animo, eh. Yo me animo, eh. Yo me animo también, eh, a tirarlo, eh. Pues mira, oye, ahí tenemos hasta voluntarios. Que no falten, ¿no? Pero sí es verdad que al margen ya del penalti, ¿no? Porque creo que es algo serio. Hay un problema con el gol. Bueno, porque al margen ya del lanzamiento de penalti, evidentemente, un lanzamiento debería de haberse metido. Pero se puede fallar. Un penalti se puede fallar. Se puede fallar uno, dos y evidentemente se pueden fallar tres y todos los que se tiren. Pero sobre todo el posterior a la jugada, ¿no? Hay tres rechaces que tenemos la suerte, que nos caen. Bueno, uno se busca pase prácticamente de la muerte, que es el de Calu. Y no se mete ninguno. Ahí yo creo que hay un problema, ¿no? Con el gol. No sé la solución. Pero hay un problema. Me recuerda también la jugada de Calu. Me recuerda a las tres que tuvimos en la línea en Gerena. Las tres son calcadas. Y no somos capaces de una punterita o la pizca de suerte de que se la meta un defensa o el mismo portero. Nada. No nos está acompañando ni esa pizca de suerte que hace que con un toque mismo entre la pelota. Le da tiempo a pararla, le da tiempo a mirar. Es que es increíble. Sobre todo la de Calu, que es la más franca. Porque después, ¿verdad? Que Cuenca va muy forzado. La de Elías, que es la primera, sale muy escorado. Son más difíciles. Pero la de Calu es que está franco con el portero. Está solo. Nos está faltando un poquito más de tranquilidad. Creo que al final y al cabo lo comentamos ayer en el descanso, que nos faltaba un poquito más de tranquilidad una vez que llegamos arriba. Que tuvimos tranquilidad, que estuvimos con confianza. Pero volvemos a lo mismo. Es que no nos está saliendo. Es que después de malos entrenamientos, miramos los tiros a puertas, miramos los centros de remate y no tiene nada que ver con lo que se refleja en el partido. Ya te digo que lo que es preparatorio al partido... Es otra película. Es otra película, totalmente. No estamos preocupados porque sabemos que estamos trabajando bien, que estamos en lo que es entrenamiento tan buena dinámica, que no es mala, pero lo que se está reflejando en los partidos no es la realidad al final y al cabo. Con esto que seguir trabajando, esforzando un poquito más y una vez que entra la primera pelota, que nos pongan por delante, seguramente todo esto cambia. Es la clave, ¿no? Que nos sonría un poquito. Nos vamos a pedir mucho. Un poquito la suerte, ¿no, Lobo? Un poquito, un poquito. Solo un poquito. Nos vamos a pedir mucho. Yo creo que con que nos sonría un poquito, una mínima sonrisa, yo creo que podemos tirar para adelante. Y además es un equipo que personalmente a mí me gusta, lo veo que propone. Es un equipo que considero que juega bien al fútbol, que tiene jugadores buenos, que no es un equipo para estar como estamos, ¿no, Lobo? No, ni mucho menos. Vamos, lo veníamos hablando en el camino, que no tenemos para nada equipo para estar ahí abajo. Y lo que le he dicho, que si hubiéramos ganado el otro día o nos ponemos por delante, allí hubiera sido muy complicado que nos hubieran metido vos porque estábamos muy serios atrás, la verdad. Y ahora viene Cabecense también en casa, que se puede mirar de otra manera, con una victoria, y ya te mete de lleno otra vez en lo que es la pomada de mitad de liga. Vamos a seguir viendo jugadas del partido. Y vamos a ver, hemos visto el lanzamiento del penalti, vamos a ver lo que es la acción, ¿no? Vamos a ver cómo se provoca ese penalti. Por cierto, que parte, fíjense desde dónde, cómo nace esa jugada, lo bien que se marcha Elías y el portero que ahí acaba derribando al futbolista argentino. Fíjate desde dónde parte. Es que es increíble. Y lo bien que se transiciona, que se hace ese movimiento de defensa-ataque, y se acaba sacando petróleo. Es lo que trabajamos, gana la primera, gana la segunda, que la gana muy bien Calu también, gana también José Mario el duelo, y pone en profundidad a Elías. Y el pase de José Mario es perfecto con el exterior. Es perfecto en carrera, controla muy bien a Elías, y eso lo hace perfecto. Llega, mete la punterita y penalti. Y además, ahí, te pregunto a ti como portero, ahí enfrentarse a un Elías en una situación así, eso tiene que tener tela, ¿no? Es complicado porque corre bastante. Corre bastante. Y como te la hechas larga, olvídate. Y además, Rodín yo creo que sabía ya perfectamente, de hecho se levanta como diciendo, bueno, pues ya está hecho. Ah, ya lo sabía. Ya está hecho. Y bueno, el penalti es clarísimo, y una jugada que parte desde ti, ¿no, Lobo? El que la saca en banda izquierda, fíjate lo rápido, en nada, en cuatro o cinco toques, se planta uno en el área contraria. En el área. Ganar la primera jugada y ganar la segunda. En los campos chicos, si ganamos la primera y la segunda jugada, como tenemos trabajado, tenemos mucho terreno ganado en lo que es el partido. Pues ahí vemos esa acción. Clarísimo el penalti, que no hay duda, absolutamente nadie, de hecho, lo protesta. Y el árbitro, que bueno, que lo tuvo clarísimo desde el primer momento. Vamos a ver otra jugada más que me gusta resaltar, porque así empezó el Conin. Esto es minuto 13 de partido. O sea, recién empezado. No se había superado ni el primer cuarto de hora. Y el equipo volcán, teniendo el balón, centro lateral, remate, vuelve a caer a banda, vuelve a tener, Álvaro la cuelga, rechace, nos vuelve a caer, la intentona, una y otra vez, insistencia, insistencia, así empezó el Conin, buscando lo que había que buscar, que no era otra cosa que los tres puntos. Sí, es lo que estamos hablando. Estamos llegando, después tenemos creo otra ocasión más que he tocado Semar y que estaría también solo para atrás. Estamos llegando, estamos ganando ocasiones, pero estamos haciendo un buen juego. Estamos dando proponer cuando nos dan la oportunidad, cuando nos golpeamos arriba, estamos dando segunda jugada, un partido muy completo, sin fallo en defensa, pero... Y además, es que, cuando uno empezó, cuando yo empecé a ver el partido, entiendo que todas las personas de casa, vieron a un Conin ambicioso, aguerrido, que lo que quería era llevarse los tres puntos. Yo, sinceramente, yo en esos primeros, antes del cuarto de hora de partido, digo, bueno, este partido en principio, está para que nos traigamos los tres puntos de vuelta en el ferry. Pero se acabó torciendo la cosa. Teníamos muchas ganas desde que llegamos allí, el tema del viaje, nos habíamos pegado desde las seis de la mañana, y dijimos, esto hay que sacarlo para adelante, y salir del pozo ya de una vez. Y los primeros minutos fueron prácticamente en su campo. Y... Vamos, y a la vista está. La jugada esa son dos centros laterales seguidos, una falta de la frontal del área, y lástima a mi pase también, que mi pase fue regular. Si llega a ser medianamente bueno, se encaja Calu solo con el portero. Eso es... Vamos a ver... Las cosas del... del fútbol, y que bueno, quizás ahí... Ese no es tu fuerte, ese no es tu fuerte, lobo. Lo mismo es lo anterior, que la robo, y ya... Y ya la robo, arde al lado, ya está. Ahí estamos. Pero bueno, ahí queda esa jugada que bueno, que describe perfectamente lo bien, ¿no? Que empezó él con el lástima que no acabase igual. Bueno, vamos a ver los goles. Empezamos por ese primer tanto de la agrupación deportiva Ceuta B, que esto ocurre cuatro minutos después, aproximadamente, del fallo. En el penalti se saca esta obra de arte Gonzalo, que además fue uno de los jugadores que más quebraderos de cabeza dio al... al Conil. Bueno, poco. Poco nada. Ante eso... Nada. Coge la pelota de Arrey y saca de centro. Es que un... Vamos a ver ahora al otro, pero un golazo. Es que ante eso no se puede hacer nada. Tiene el viento a favor, está soplando fuerte, controla. Y golpea cómodo. Golpeó creo que en la primera parte una y salió al medio, creo que después de otro golpe más al medio y... Y ya está pues... La coló. Salieron los defensas bien a tratar de tapar, pero sí es verdad que llegaron un pelín tarde quizás a... a ese... a ese lanzamiento. Y bueno, la verdad es que... que es un golazo y eso... Pues entiendo que... que es un mazazo, Eso fue un jarro de agua fría. Venimos de... del haber puesto... del haber podido poner el 0-1 a que te metan el 1-0, ¿no? Eso fue... Vamos, y yo creo que esa falta de concentración es lo que nos hizo también encajar el segundo gol, porque si... Vamos, ahora lo veremos. Yo creo que si no llegamos a ver encajado el primero, el segundo no viene, porque... es eso, es falta de concentración de... Sí, ya... A mí lo que me preocupa ya es ver esa imagen que vemos... que vemos justo después cuando están celebrando los compañeros del... del Ceuta, de Óscar Oliva, de José Mari, ya la cabeza baja. Ahí ya te... Es que te vienes abajo... Cuando tú ves eso, dices tú, malo. Te vienes abajo ya con la jugada del penalti y si encima en la siguiente jugada te meten este golazo, que no puedes hacer nada en ningún aspecto, pues... Ahí lo ves. En la cara del jugador. Una lástima. Bueno, vamos a ver el segundo gol de la agrupación deportiva Ceuta B, que si Manu no pudo hacer nada en el primero, en el segundo, pues prácticamente iden de lo mismo. Hay un rechace, otro rechace, el balón, que fíjate dónde acaba y desde ahí Víctor hace eso. Brutal. Me salió. Me salió el tiro. Paco no toca en los tacos de Pablo y ya te digo, con el viento a favor al final aprovecharon muy bien. Creo que no va a volver a salirle. Todo el mundo. Lo creo. Pero nada, ante eso no podemos hacer nada. También como estábamos diciendo antes que después del Pnarti creo que nos venimos un poquito abajo. Aparecen los fantasmas que están apareciendo últimamente. Nos desconectamos y nos meten el primero. Y este segundo es acto seguido después del primero por lo mismo. Un minuto. Un minuto. Es un minuto, sí. Salgamos de centro, creo que perdimos la pelota arriba y falta de concentración. Al fin y al cabo falta de concentración y nos meten el segundo. Y por mucho que te intentas estirar difícilísimo llegar a ese balón. Y bueno, eso sí, me gustó que a partir de este gol vimos aún mejor con él que el inicio de la segunda parte. Sí, lo estuvimos hablando cuando terminó el partido que a la hora de circular cuando ya ellos se metieron un poquito atrás con el 2-0 empezamos a circular. y creamos más peligro y a la hora de llegar llegamos con más claridad que al inicio de la segunda parte. No sé si será lo que tú has dicho de que no teníamos esta presión de ir 0-0 y no querer el balón cerca de nuestra área. Pero la verdad que estuvimos mejor con balón. Vamos a ver el gol en el que el Conil recortaba distancia. Además, me alegro muchísimo por él, por carretero. Y además, un verdadero golazo. Ese centro de Elías y carretero que prácticamente además, aprovechando su corpulencia, su estatura, que no tiene ni que saltar para ganarle por alto a los jugadores del Ceuta. Jugada perfecta de libro y de las que se ven. pues yo creo que cada partido en ese centro de Elías perfecto medio y carretero que pone en la cabeza y además, lo decía antes, me alegra que sea carretero el que me hubiera alegrado cualquiera, pero es verdad que los de arriba me alegra porque vayan viendo puertas. cogiendo confianza al final. Pero es lo que estaba diciendo Lobo que después del segundo go tenemos más confianza, creo yo. Vamos por el partido, estamos proponiendo un poquito más todavía, tocando más pelotas, intentando salir de atrás y balón a banda y me alegro también por Elías y por carretero. Elías que no perdió esa confianza que hubiese sido muy fácil, cabeza abajo, el desconecto del partido y la verdad que siguió y hizo un muy buen segundo periodo a partir de ahí. De hecho, prueba esta pedazo de asistencia. El centro es perfecto y el remate también es muy bueno de donde viene la pelota a la distancia que viene, calcula muy bien porque el viento no era fácil y tampoco calcula la distancia a la que iba a caer la pelota y la engancha de maravilla. Vamos a ver las ocasiones del Ceuta, vamos a ver esos primeros acercamientos del cuadro caballa, por cierto, un partido que también estuvo marcado por esas inclemencias del tiempo, por esos vientos, esa lluvia, esa lluvia, ya saben que esa borrasca, Bernard ha hecho estragos también, por supuesto afecto a la ciudad autónoma de Ceuta y veíamos esas acciones, pero es verdad que a priori tampoco es que viéramos un partido de excesivas ocasiones, ¿no, Lobo Manu? es que teníamos el partido prácticamente controlado, nos fuimos al descanso con muy buenas sensaciones y en el segundo tiempo, después de fallar el penalti al fin y al cabo, pues nos venimos un poquito abajo, creo, y es lo que aprovecharon para meter dos goles en dos minutos prácticamente. Vamos a ver las ocasiones más claras del Ceuta B, una de estas es, esta de, en este caso, es de Sergio Rivera, que ahí, difícil, ¿eh? Ahí sorprende y de qué manera, pero, estás atento ahí. Es nuestro trabajo al final. Hombre, sentas a hacer todo lo posible. Y, y bueno, vamos, es que ahí, y además, das el pasito, ¿no? Pero, rectificas muy rápido. Intento, vamos, pienso que vas a colgarle, intento ir a poner el balón, pero... Sí, anticiparte un poquito a la jugada, ¿no? Pero intentas sorprenderme al final y vamos, a bien golpear. Que ahí es, es difícil y además, muy buen golpeo del jugador de... Con el bote pronto, el viento... Complicar. Es muy difícil, muy difícil y además, el campo, efectivamente, eso es a lo que iba, ¿no? Porque si hubiese caído una tromba de agua, pues quizás, ahí se encharca, el balón se empantana un poquito, ¿no? Pero, es verdad que estaba, había llovido lo justo para que el campo estuviese rapidísimo. Estaba muy rápido. Pues ahí queda esa acción de Sergio Rivera. Vamos a ver, esta de Sufian, que es otra, otra buena acción del Ceuta B, como pueden ver, todas en la segunda mitad, porque en la primera, es verdad que, poco peligro, prácticamente, el que generaron los caballos. Ahí vemos ese acercamiento del filial de la agrupación deportiva Ceuta, ahí vemos ese centro y el intento de cabeceo del futbolista del cuadro blanquillo. y vamos a ver esta que es un jugadonazo. Vamos a ver esta que es de Taufec, que aquí se, bueno, se me dio viste de Maradona, es increíble, increíble como el futbolista se marcha de, bueno, pues de medio equipo. Y ahí después, ese posterior lanzamiento que se acaba marchando también, también lejos de la portería buscando, buscando esa escuadra, buscando la colocación. ¿Cómo lo viste? Porque tú lo veías, yo entiendo que lo veo venir así, digo, esto es como un cohete para mí, ¿no? Viene un cohete para acá. Pensaba que había otro penalti ahí. Toqué el ojo del balón, lo justo para que... Para que se fuera un poquito, ¿no? Un poquito hacia el lado y el lobo llegó bien atrás a evitar el tercer gol. Nos coge volcado ya arriba como estamos bien, pero ya nos coge al final, creo que al final es la última. Sí, es la última. Pues sacamos de puerto y ya pita al final. Y luego tú ahí vas y dices tú, voy al cierre como fuera, pero cualquiera lo paraba. Yo me creía que no llegaba, pero menos más que toca Manu y menos más, porque si no, yo creo que no hubiera llegado. Es muy, muy rápido. Increíble, es increíble y tú ahí acabas sacando bajo palo. La verdad que, bueno, un jugadonazo que se marcó el bueno de Taufe, que también fue otro de los destacados, por cierto, del partido. Vamos con las ocasiones del Conil, vamos con esos acercamientos que también los hubo, ahí vemos balones colgados, balones en jugadas a balón parado, ahí tenemos esa acción ahí por muy poquito, esa es la que decías, que si no me equivoco, de José Mari, ahí ese fallo es clamoroso también. Son ese tipo de cosas que cuando tengamos una dinámica positiva, ese tipo de jugadas son las que van ahí para adentro. Entran seguro. Ahí llegas a Elia por atrás, no le habla a José Mari y al final es el fallo, ¿no? Que no se comunica con él y le fallamos. Ahora vamos a verlo otra vez. Vamos bien arriba la presión, muy directo y ya te digo, él ya está solo. Totalmente. Está completamente, completamente solo. Ahí vemos esas acciones, vamos con las más claras, que es esta precisamente, que aquí estuvo el 2-2, que es ese lanzamiento y esa peinada de Cuervi que se marcha por muy poquito, lamiendo prácticamente el poste de la portería de Rodin. Por muy poquito. Ahí estuvo el 2-2, eso hubiese sido un, bueno, yo creo que pasa exactamente igual que... Una inyección de moral. Porque yo creo que Kevin estaba más solo atrás también que Cuervi y pasa exactamente igual que la de José Marielis. Yo creo que sí. Pero aquí es más complicado. En el salto, en el aire, ya es más complicado que yo pueda esconder la cabeza en medio del salto. Pero una lástima que no se pudiera terminar esa jugada porque la verdad que yo creo que el resultado no fue del todo justo para lo que se vio en el césped. Pero nada. Vamos con un detallito. Un detallito y si hablamos de detalles hablamos de Óscar Oliva que la verdad que es un bicho. Cómo juega este hombre al fútbol es increíble. Con la magia que toca el balón, haga viento, lluvia, lo que sea, pero es una delicia el ver cómo le gusta tratar lo bien que mima al balón. Yo tengo ya la suerte de esta tercera temporada con él. Ves a Luqueño otra vez con él y se disfruta viendo los jugadores. Totalmente. Técnicamente yo creo que no hace falta decir nada. Es muy, 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 muy bueno. Y lo único que me está faltando que es lo que estoy echando de menos de Óscar este año es esa llegada que nos tenía acostumbrados el año pasado desde segunda línea. Es lo que estoy echando un poquito más en falta que es verdad que llegaba desde segunda línea y decía tú llega Óscar medio gol. esos lanzamientos de segunda línea que le gusta llegar. Es falta todavía un pelín para ponerse a punto pero aún así tiene mucha clase. Le sobra clase que un colegio. Es increíble la verdad que el tío es un bicho. Pues vamos a ver resultados y clasificación después de esta nueva jornada donde el Sevilla C y el Coria empataron a tres. El Jerez Club Deportivo empató a cero contra el Club Deportivo Utrera. El Cabecense ganó 1-0 a la Agrupación Deportiva Cartaya. Será el equipo de las cabezas de San Juan el próximo rival del Conil Club de Fútbol. El Córdoba y Pozo Blanco empataron a uno. El Ayamonte cayó 0-3 en casa ante La Palma. El Gerena también cayó en casa 1-2 ante el Boyullo. Este partido que analizamos este Ceuta B2 con el uno. El Ciudad de Lucena ganó en casa 1-0 al Jerez DFC y el Atlético Espeleño también cayó en casa 0-3 ante el Salen Puente Genil en el duelo cordobés de la jornada. Vamos a repasar la clasificación que queda así. El Ciudad de Lucena es el líder junto con el Jerez Club Deportivo con esos 17 puntos. Tercero tenemos al Utrera con 13 mismos puntos que Puente Genil y Boyullo que ocupan la cuarta y quinta plazas respectivamente. Sexto está el Sevilla C con 11 10 puntos tiene séptimo el Ceuta B mismos puntos que el Pozo Blanco que es octavo con 9 puntos tenemos al Córdoba que es noveno mismos puntos que La Palma el Jerenas es decimoprimero con 8 puntos también tiene 8 puntos el Jerez DFC décimo segundo décimo tercero tenemos con 7 al Atlético Espeleño mismos puntos para el Cabecense décimo cuarto tenemos ya a la Cartaya con 6 puntos décimo quinto con 5 tenemos al Coria ya en descenso décimo cuarto mismos puntos que el Ayamonte con esos 5 puntitos décimo séptimo y el Conil que no nos gusta nada verlo ahí es el Farolillo Rojo con tan solo dos puntitos esperemos que pronto se le dé la vuelta a esa situación porque yo creo que vamos y confío en que no vamos a estar ahí a final de temporada ¿verdad Manu? Duele verlo la clasificación ahora mismo pero ahora tiene que ser anecdótica yo ya te digo miré ayer creo que por primera vez la clasificación y no me gusta mirarla la verdad no la miro directamente no la miro pero ayer ya tenía la angustia no te lo pedía el cuerpo pero nada al final ganamos un partido y también te metes ahí tanto cerca este semana jugamos contra la Cabecense que es una manera también de recortar puntos tres puntos y lo tiene y otra vez dos puntos y nada ahora viene Cabecense para Macartaya que son dos equipos que están ahí y yo creo que son los que van a marcar también dónde vamos a estar si queremos estar a mitad de tabla queremos estar arriba o queremos estar abajo por lo menos salir a morir este domingo e intentar conseguir los tres puntos contra el Cabecense segurísimo que sí que lo vamos a conseguir y por cierto voy a leer algo no me voy a marchar sin leer algo que ha publicado en redes sociales el capitán del Conil Club de Fútbol Carlos Cuenca que ha mandado un vídeo ya lo han podido ver antes con nuestra compi con Raquel Ramírez ese vídeo motivacional que entiendo que os habrá llegado a vosotros donde dice cito textualmente palabras de de Carlos Cuenca por ser lo que siempre hemos sido por esos guerreros amarillos con casta e ilusión año tras año por ese Pérez Ureba infranqueable por ese Conil jodido e insuperable por ese sufrimiento que sin él el Conil no sería el Conil por esa felicidad de que suene la canción necesitamos de todos y todas este domingo comienza el cambio con la ayuda del pueblo con un hervidero en el Pérez Ureba con sentir el aliento dentro y fuera lo pondremos todo para mirar hacia adelante estamos seguros vamos con él acompañado con esas imágenes de pues bueno de los partidos ¿no? de esta pretemporada de esta temporada y bueno yo lo he leído y se me han puesto los pelos de punta y además conociendo a Cuenca como lo conozco y pues además nos une muchísimos años de más que de relación de 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 periodista y entrevistado o protagonista nos une más más que eso en una relación de de amistad por todos estos años y sabiendo cómo vive el fútbol eso le nace de dentro y y estoy convencido que él es el primero que que va a remar para darle la vuelta por supuesto acompañado de de todos los los futbolistas que no me cabe la menor duda que vais a a dar el doscientos por cien el mil por el mil por mil el millón por millón para darle la vuelta a esta situación así que queríamos terminar con esas palabritas del bueno de de Carlos así que nada bueno muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros luego yendo lo mismo además los dos estrenáis aquí en este espacio espero que la próxima vez que nos veamos y la próxima vez que charlemos lo hagamos en una posición mucho mejor y hablando de cosas mucho más positivas y seguro que sí muchísimas gracias muchísimas gracias a los dos y ya saben nosotros nos vemos hasta la semana que viene eso sí si quieren seguir disfrutando del fútbol no se marchen porque ahora llegan los compañeros de la Rav TV Live hasta luego de la Rav TV Live de la Rav TV Live Gracias por ver el video.